Evangelio y lecturas del día de hoy, domingo 2 de junio del 2024 Señor Jesús, que el alimento de tu cuerpo y sangre nos dé la fuerza para encarnar tu Evangelio en nuestras vidas. Primera lectura Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandamientos, y el pueblo contestó a una voz Haremos todo lo que dice el Señor Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce piedras conmemorativas por las doce tribus de Israel Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo El cual respondió Obedeceremos y haremos todo lo que mande el Señor Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo Diciendo Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes, según las disposiciones dadas Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste Segunda lectura Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos Su santuario es más grande y más perfecto No hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado No usa sangre de machos cabríos ni de becerros Sino la suya propia Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre Consiguiendo la liberación eterna Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra Tienen el poder de consagrar a los profanos Devolviéndoles la pureza externa Cuanto más la sangre de Cristo Que, en virtud del Espíritu Eterno Se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha Podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas Llevándonos al culto del Dios vivo Por esa razón, Cristo es mediador de una alianza nueva En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza Y así los llamados pueden recibir la herencia eterna que ha sido prometida Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Dice el Señor El que coma de este pan vivirá para siempre Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Marcos El primer día de los ácimos Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual Le dijeron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos Diciéndoles Vayan a la ciudad Encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y en la casa en que entre Díganle al dueño El maestro pregunta ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una sala grande y bien alfombrada Prepárenos allí la cena Los discípulos salieron Llegaron a la ciudad Encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua Mientras comían Jesús tomó un pan Pronunció la bendición Lo partió y se lo dio Diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos una copa Pronunció la acción de gracias Se la dio Y todos bebieron Y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza Derramada por todos Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida Hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar los salmos Salieron para el monte de los olivos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El pueblo de Israel Acepta la alianza de amor que Dios le propone Y se compromete a obedecer a todo lo que le pida el Señor Moisés sella con un sacrificio este pacto de amor entre Dios y su pueblo Cristo Jesús Somo y eterno sacerdote Al ofrecerse a sí mismo para rescatarnos del pecado Se ha convertido en el mediador de la nueva alianza Que nos une a Dios como hijos amados San Marcos nos cuenta En el contexto de la cena pascual de los judíos Como Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía Como memorial de su entrega por nosotros Y máxima expresión de su amor Si el jueves santo celebramos la institución de la Eucaristía Hoy agradecemos a Jesús por ese don Por quedarse entre nosotros en los signos del pan y el vino No solo tenemos necesidades físicas También debemos colmar nuestros anhelos espirituales Eso es lo que nos ofrece Jesús con el don de su cuerpo y su sangre Con la entrega de sí mismo De la Eucaristía Por tanto, sacamos fuerzas para vivir el amor a Dios y al prójimo Para vivir en comunión y enfrentar las asperezas de la vida con esperanza Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María Te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo Los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón La salvación de las almas Por la conversión de los pecadores La reparación de los pecados Por la paz del mundo entero La unión de todos los cristianos Por las intenciones de nuestros obispos Y del apostolado de la oración Amén Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial Por madre y reina mía Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión Mi cuerpo y mi alma Mis bienes interiores y exteriores Y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas Presentes y futuras Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí Y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado Para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén